Así, así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, nunca, me abandones, nunca, me abandones, haga lo que haga Y con las balbas arriba Y donde está la gente más pila de esta noche Chicas solteras un grito Eso, y gozando, y bailando, y con las balbas arriba Así, así Y otra vez Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¿Se la sabe? Lloro Cantando, cantando Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ustedes, ustedes Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Dale, dale, dale